Oye, chicos, ¿cómo están? Estamos aquí y vamos a preparar un chocomil. Bueno, mi hermano, chocomil. ¿Pero cómo es hielo? ¿Ya le he echado más hielo? Si el piso se le echan hielos, los que consideres. Mi hermano, ¿cuántos echaste? ¿Un paquete de dos? No te viene ni leche de hielo entero. Bueno, pero le voy a echar un paquete de hielo. Pero primero lo que se hace es para que mi hielo se fríe. Y luego, según paso, se le echa la leche. Bueno, eso es para un chocomil. Hielo de licuadora, pero también podemos hacer uno manual, que eso se echa ya de pura leche. Esa está más sencilla, pero... Y solo voy a echar una cuchara. Ya que estén vacíos todos los dedos... Y no tenemos que... No tenemos que llevar... Mínimos hasta acá, porque si lo hacemos acá, la licuadora se va a echar y se te va a echar la leche. Solo relleno esto y ya... Mientras luego le voy a echar la leche. ¡Mira! 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 Segundo le dije que era un hombre perro, ¿no? ¡Estás bien, amiga! ¡Ah! ¿Quién tiene por favorito? ¡Me la dieron caducada de leche! No, no, no le veo mal. ¡No, caducada, pero... No está nueva! ¿Cuidado con el color rojo? ¿Cuidado con el color rojo te cojo? Es una cita nueva, ¿no? No me importa. ¿Por aquí se puede echarlo? ¿Por ahí? Según yo pensé que era hasta acá. ¿O por aquí se puede, tal vez? Bueno, es que en suyo voy a hacer un niño. Bueno, sí, eso es cuando es familiar. ¿Cómo es su gusto? No, no se echa cucharadas. Bueno, sí, es que no somos calientes. Es una tira, Alex. O tú graba, que no has hecho. Esa no. Bueno, no, no, no. Echamos media. No, yo hice una. ¿Qué tiene? ¿Qué parte? Yo creo que era una, dos cucharadas por cada persona. Entonces serían cuatro, entonces tres, yo he echado dos de esas. Déjamelo eso, si tienes. Una. Y no tiene. Les decimos que es mejor que no le echas un puñete. O le echas varias cucharadas. Porque le puedes echar de más o de menos. Bueno, es mejor que falta que sobre aquí. Está bien. Sí, ¿qué falta? Sí, se le revuelve el cuchillo. O sea, si les... ¿No se le revuelve el cuchillo? Bueno, no, no se le revuelve. Sí, lo que digo. Ya. Bueno, este no se le revuelve. No, este no se le revuelve, pero bueno, ya. Ya estamos viendo el Mariana. No, pero ya lo tienes que echar a la esta... ¿Cuánto es eso? Y cada hora es eso. ¿Cuánto es la cuchilla? Sí, sí. No, la cuchilla se quita. No sé. Vamos a hacer un corte. Vamos a poner... Y pues aquí, si se les ve si jugos en salsas o sopas, se pongan en sopas. Por lo que eso le hacemos así, mira. Le hacemos que esté con el cuchillo. ¿Ya ves? ¿Y qué es acá? Mira. Quiero dejarlo como unos cinco minutos máximo. ¿Ya? 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 Bueno, ya. ¿Ya? ¿Cuál es el clic? Bueno, ya. Bueno, si no escucharon bien, bueno, hay que poner máximo cinco minutos en así. Eso es máximo. No, no es broma. No es máximo. No es así. Eso sí, no sé. ¿Te ayudo? Sí. Se me había cascado. Y pues ya es todo. Ahora solo es servido. Eso es como aburrida, pensé en todo eso. Eso es de acá. Detrás. Sí, no sé bien. Depende cuánto es, si ya se duro la mitad por si. Y si no le damos... Yo digo que va a sobrar, pero pues sí. Siempre se dice la mitad por si falta. No se da bien poco. No hay putas medidas. Solo importa que sea un administrador lo más dispersado posible. No hay putas medidas. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Espero que les haya gustado el video. Bueno, entonces voy a probar el video. Vamos a darle en apoyo. ¿Y saben que esto se puede mover? Mire. No sé para qué. Grábeme para que es como la toma. Bueno, ya. Pues adiós. Pues adiós. Espero que les haya gustado y queremos likes. Bye. Bye.